La vida pasa tan rápido Que la gente que queremos se nos va Te fuiste Y no pude hacer nada Solo me queda rezar por ti Rezar por mi también para soportar tu ausencia Solo deseo que estés bien Y siempre estarás en mis recuerdos Y en mi corazón Como la persona que con su existencia Alegró mi vida Aún recuerdo tu partida Ya nada es igual Se te recordará Cuídalo señor Donde quiera que esté Porque se adelantó Quisiera volver a ver Mira padre te extraño Yo sé que ya te encuentras descansando Pero cargo la desgracia que pasó Ya hace unos años Por la espalda le llegaron Pues de frente no podían mirar Aunque progresaba Y así comenzó la envidia Oriundo de Guatemala Se casó en Malacatán Allí en Tapachula Donde dejó todo atrás Donde dejó todo atrás Por una vida mejor Se metió a hacer unos jales Mi jefito en Malacatán Mi jefito la rifaba en el tráfico de ilegales Fueron bastantes veces Las que se los hizo de agua Veintidós pa' ser exacto Pero en todas les pegaba La frontera le hizo suya Pues no conocí el miedo Pues el viejo fue cabrón Todo un hombre de refuego Ocho años encerrado Te aventaste en Florida Y otros más en Guatemala Por disparo a policía Sé que nunca te dejaste Ni en los últimos minutos Benvenuto Velázquez Conocido por Canuto Entrenamiento de Caibil Pero desertó sus filas Todo un hombre de valor Sabe el que lo conocía Por sus hijos fuimos Todo lo que mi padre tenía Y a pesar de mujeriego Primero era su familia Una nueva iba consigo Cuando pasó la desgracia Lo agarraron por la espalda Por eso no tuvo chance De esos primos Malagradecidos Viene la venganza Y uno ya pagó Por eso el mismo día Se fue a la caja Aún recuerdo tu partida Ya nada es igual Se te recordará Cuídalo señor Donde quiera que esté Porque se adelantó Quisiera volverlo a ver Una buena persona Y eso no puede olvidar Y eso no puede olvidarse Porque nadie la contaba Se intentaban humillarte Y eso hablaba bien de tipos Te hizo ganar el respeto Pero había varia gente Disgusta por tu progreso Tu esposa Marta Recuerdo tu partida Un saludo como el canuto De parte de su hijo Carlos Roblero Y un saludo Para Ovidio Para Jimmy Para Giovanni Y Aida El Macabelli El Comando Exclusivo El Macabelli 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 El好好